Que un día vamos a llegar en la presencia de Dios Lo cantamos con la agrupación Yo quiero que aplaudes con todo tu corazón Levántate pueblo, ya viene tu rey Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes, un gran lejones Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes, un gran lejones Levántate pueblo, ya viene tu rey Y a la iglesia ya se va Y a la iglesia ya se va Y a la iglesia ya se va Encontrar el Salvador Y a la iglesia ya se va Y a la iglesia ya se va Encontrar el Salvador Viene pronto el Señor Por una iglesia Pero una iglesia sin mancha y sin arroja Dice la palabra La verdadera iglesia Esperamos Esperamos La venida del Señor Levántate pueblo, ya viene tu rey Levántate pueblo, ya viene tu rey Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes, un gran lejones Él viene en las nubes, un gran lejones Levántate pueblo, ya viene tu rey Él viene en las nubes, un gran lejones Levántate pueblo, ya viene tu rey Y a la iglesia ya se va 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 Puedes aplaudir al Señor Toda la honra y gloria es para nuestro Padre Se pueden sentar hermanos En estos tiempos hemos trabajado en la obra del Señor Predicando la santa bendita palabra del Señor Dios nos ha levantado por algo hermano No es que porque queremos hacer Sino que Dios, el plan de Dios es perfecto hermano Es por eso para cada uno de nosotros Al que está dispuesto a servir al Dios Se puede hermanos Dios bendiga también a nuestro hermano Vicente que está presente Un amigo que lo conocí hace años Trabajamos juntos en un grupo hace unos años Pero doy gracias a Dios Al ver de que él también está siempre en las cosas del Señor Es un gran privilegio Él me conoció bien de que como inició un ministerio Como empecé mi ministerio Doy gracias a Dios de ver a los hermanos y amigos así en el ministerio Que aún están de pie todavía Porque es tristeza ver a alguien Que cuando ya no está sirviendo al Señor Hay una alabanza hermanos del grupo Yo quiero que me busquen una nota Con el tema dice Llegará para ti un nuevo día Pacientemente esperé a Jehová Pacientemente esperé a Jehová Pues los que esperan en Jehová Nunca serán avergonzados Los que esperan en Dios En el tiempo de Dios Nunca serán avergonzados Me acuerdo un día Como director de un grupo Me sacaron afuera Y me dice No sirves No puedes hacer nada Ya no tienes el privilegio Así que si tienes instrumentos Puedes iniciar a otro grupo A ver Y así de fácil No es fácil Sacaron el cablo de mi pianito Yo creo que Manuel Vicente Vio mi pianito que compré El primer piano que compré Un color rojo Compré un pianito de ese Y sacaron el cablo Y sacaron así De una iglesia Me dijo el pastor Si tienes la voluntad de trabajar Puedes iniciar a otro grupo Pero como no tengo integrantes Los integrantes son los únicos Se puede Y Dios así Levantó un ministerio más De que ahora Doy gracias a Dios Todo se puede Mientras el hombre Y la mujer dice Estoy dispuesto Eso es lo que busca Dios Paciente espera a Jehová Paciente espera a Jehová Pues los que esperan en él Nunca será avergonzado ¿Están ahí? Ya tenemos Eso Yo quiero que aplaudes Lejos gozo Yo quiero que cantemos juntos Llegarás para ti Un nuevo día Para ti Que has perdido la esperanza De llorar De llorar Tus ojos Si hay hasta cansado Pero Dios Sé que no te ha olvidado Paciente espera a Jehová 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 Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Hay un proceso Donde muchos no logran cruzarnos Para uno quizás es fácil Pero son procesos Ese es para mí algo difícil De salir adelante De llorar Llegarás Llegarás Para ti Un nuevo día Para ti Que has perdido La esperanza De llorar Tus ojos Si hay hasta cansado Sé que Dios No te ha olvidado Paciente espera a Jehová Paciente espera a Jehová Paciente espera en Jehová Las pruebas ya pasarán Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Paciente espera a Jehová Paciente espera en Jehová Las pruebas ya pasarán Cuando Dios te dirá Siervo acrobado Cuando el orión crece a cambio Que Dios ha operado nuestra vida No podemos pagar Padre bendito Cuarto los aplausos Es un gozo y alegría Cantar el nombre del Señor De los 10 años que trabajé En Guatemala por un ministerio Estoy muy agradecido con el Señor Caminé en muchos lugares Llevando palabra Cantando Y los planes de Dios Siempre te dice adelante Dios estoy contigo Desde que cuando regresé de este país También Dios Doy gracias He viajado Algunos estados de que nunca he conocido No he oído de eso Pero gracias a Dios De que Dios me ha llevado En diferentes estados De este país Por la gran misericordia de Dios Por la gran misericordia de Dios Me acuerdo un día De que una hermana Profetizó Sobre un ministerio Sobre un ministerio Donde mis compañeros Se rieron de mí Dijeron Un ministerio Y dice la hermana Así gritando Y dice Vi una grabación Un DVD En esos tiempos Como no existen Todavía DVD Ay pero Yo creo que Para los solistas Que ya han pasado años Para nosotros Pues no Se usan más De los cassettes grandes Aquellos cassettes grandes Entonces Dice la hermana Vi un DVD Tu foto Que grabaste Y cuando se fue La hermana Empezaron a reír ellos Un DVD ¿Cómo vamos a grabar? Dios Llaman Al que Al que está dispuesto Pero los que no quieren Se burlan Pues bueno Hay que elegir A su propio camino Quizás no Para todo Es el ministerio Muchas veces Nosotros Queremos trabajar Con alguien Pero No quieren O sea Crecer en el ministerio Como el mensaje Muchas veces Nunca queremos Crecer de un ministerio Ahí están Chaparritos Toda la vida Está bien ¿Qué se puede hacer? No lo puedes decir De que a la fuerza No ¿Cuál es la opción Que agarramos ahí? Es apartarte Con esas personas Porque nunca Piensan de crecimientos Esa es La única opción A veces De los años Me piden consejo ¿Qué puedo hacer Para ser un buen músico? Es buscar Integrantes Dispuestos Al que no está dispuesto Pues yo creo que Él Va a trabajar Así para de los años Ahí está Pero el hombre El muchacho Que está dispuesto Va a salir adelante Con plumas de oro Mi nombre está escrito El que no quieren avanzar Pues ahí déjalo Si quieres llevar La mochila de él Pues llévalo Si no Pues ahí déjalo Con todo y mochila Y maletas Y todo Porque hay algunos Que no se quieren ayudar No quieren avanzar Ahí Despacos Cantemos Con plumas de oro Lo cantamos Y esa es la última alabanza Que vamos a cantar Los himnos Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre está escrito Todos En el libro de Dios Una mansión Hay un falacio Donde mora Jesús mi salvador Con amor a esta voz Una mansión Todos juntos Donde mora Jesús mi salvador Padre Padre Nuestra meta es llegar un día A la presencia de lo alto Señor yo quiero seguir más y más Padre Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Con letras de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Una mansión Hay un falacio Donde mora Jesús mi salvador Una mansión Una mansión Hay un falacio Donde mora Jesús mi salvador Asegurémonos hermanos Si nuestros nombres Extraen el libro de la vida ¡Ale! Fuerte los aplausos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Agradecemos A la invitación A nuestro hermano Pastor de esta iglesia ¡Gracias!